3, 2, 1, stop y a ver y a descifrar y entender mejor esto Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí vamos a empezar a ver lo de la actualización Esto va a ser aquí ellos están viendo en pantalla con nuestra partida Esto va a ser sobre la isla del amanecer Todavía no nos toca a nosotros en Norteamérica por la desgracia de un problema de dobladores porque BlackBezer no puede lanzar su producto si no está en inglés en EMEA entonces por eso nos atrasaron un mes aquí nuestro querido Covache ya estaba sacando espuma blanca por la boca Yo ya me anteaba esta soberana digo cualquier asedencia para tirar la pen y luego subirla a más 10 así es que este va a ser el problema no subirla a más 10 aquí vamos a tener la actualización de esto nosotros no vamos a hablar de esto de los jefes esto ya es un tema muy aparte la verdad nosotros no practicamos mucho los jefes de la isla del amanecer pero como ven aquí ya va a estar agregado lo que son los nuevos jefes en donde va a ser la zona en las que se van a agregar y en las que se van a compartir tengo entendido estos van a ser este por party de Gil ¿no? no estos bichos no deberían de ser por jefes mundiales como los típicos no 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 son digo que son por por Gil o sea seguramente los vas a poder matar en parties de Gil son los jefes de la isla del amanecer a lo que tenía entendido una parte iba a ser uno se iban a hacer por Gil en las dificultades más altas y al parecer también iba a ser una parte pequeña también que se podían matar exactamente eso es a lo que me refería sí así es y aquí vamos a tener a los pues lo que te mencionan te van a dar la llama del comienzo y la chispa del comienzo ahorita vamos a hablar muy bien de qué son estos bichos a materias de mejora para las armas de la monarca o sea la soberana que es la decisión inicial accesorios un nuevo collar vamos a tener un nuevo ítem así que pues vayan preparándose con sus cronolitas y sus martillos porque se va a poner bueno y pues aquí vamos a tener todo lo que son los nuevos ítems que te van a ir a dropeando y su botín básico vamos a tener lingotes capras payos de 40 a 30 y así son con los otros jefes de hecho vamos a tener un cambio con el sabun el sabun nos va a dar también cosas para la soberana mira como baja tú te matas mucho al sabun nivel 7 pero creo que no te lo va a aplicar si lo matas nivel 7 sino más bien que son voz de voz así pues voz de party aunque de todas maneras teniendo que se podía y te comentan que te va a dar igual el collar mira miren las piedras estas que se llaman reforjar son las piedras que nos van a dar nuestras habilidades especiales sobre el arma porque lo que nos explicaron en la calcium ball y en la shield ball es que nos van a dar por ejemplo AP acura así corollía de crítico y algo así pues acuerdan si quieren hablar serían la de daño físico y la de daño por detrás que son las que más se aplican por los malos de hecho nosotros tenemos toda la razón y aquí bajamos miren aquí tenemos aquí esta va a ser a la estatua a la que le vamos a ir a platicar le vamos a ir a decir oye mira compadre aquí tenemos nuestra black star en fe y tenemos la que nos regaló que parece nos das una soberana porque este es el que te la va a dar él te va a dar la soberana totalmente gratis si llevas dos black star aquí tenemos como hacer un arma monarca aquí le llaman monarca la traducción pero es la soberana lo creo yo método número uno black star más black star o sea dos black star en fe te van a generar automáticamente una soberana la segunda va a ser una black star en fe más la llama primordial como ya vimos anteriormente acá en esta parte nos van a dar ellos la llama primordial que es la llama de comienzo ¿de acuerdo? eso es el segundo método yo quiero creer que la llama primordial va a ser no sé un drop muy 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 raro porque estamos hablando que se está comparando a una black star ¿por qué? porque aquí se pide esto y la llama nada más y en el tercer método para la gente pobre y jodida como tenemos ahí un amigo este es la black star en pen y tenemos para pues si tienen una grandelayo una casarca en pen con un nivel 20 de capras más un ítem llamado hoy atercultura que esperamos sea un ítem más fácil de obtener porque pues yo creo que ya el simple hecho de tener una grandelayo o una casarca en pen más nivel 20 de capras ya es mucho la verdad estamos hablando que las capras son ¿cuántas capras se comió aquí más de 30.000 más de 30.000 estamos hablando que a 2.100.000 que está anda como en unos 60.000.000 pero si se nos simple a 3.000.000 a 3.000.000 va a ser unos 90.000.000 aproximadamente bueno continuamos miren esta es la plama primordial esta es con la segunda alternativa de acuerdo y acá te va a decir donde conseguirlo son tarjetas del reino de la mañana remisión local semanal calientas 100 brazos penordiales eso quiere decir que te pueden dar la plama como si fuera una plama no sé de para un armamento de dios caído o te dan una mini plamita y por eso necesitas 100 mini plamitas ya aquí es donde te va a dar más o menos las indicaciones de cómo crearla el problema es que aquí tenemos un ligero problema a veces con las traducciones entonces no hay que confiarnos tanto pero ya tenemos una idea no ustedes cocinan covacha cova va a estar lo bueno porque ahora iban a ser jefes no van a ser como no va a ser como grindear que te puedes pasar dos tres horas y esperar que te salga una aquí tendrías que hacerlo probablemente por cada jefe es uno semanal o uno diario podría ser así que tendrías depender pues se supone que son semanales así que lo más seguro es que tendrías que armarte bien con tu guild para poder ir a matar y sobre todo armarte bien porque ya estamos entrando a zonas del late game ya no es una black star ya es una soberana efectivamente la cosa que es muscular lo que estamos hablando la fase 3 esa la vas a hacer con 20.000 capras y 100 fragmentos de magia o sea memory fragment lo están viendo no porque los memory fragment son fragmentos de memoria y aquí son fragmentos de magia los verdecitos lo que parece son joyas que se hacen calentando las las piedras amarillas o ya no 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 los maní canchados ajá puede que se van a esos fragmentos de magia bueno aquí te dicen que para esta necesitamos la joya la black star en la en nivel 20 pero muy aparte del nivel 20 como aquí nuestro buen tlacuache nos acaba de explicar que le costó más de 30.000 capras ya van a tener otras 20.000 capras 40.000 si la capra la continuamos teniendo 2.000 porque donde la gente se nos alborote con las 40.000 que hay en el mercado yo creo que se van a subir 3.000 y eso va a ser un verdadero problema porque va a ser un millón más el valor de esto ahora aquí tenemos lo que es los ítems ya terminados esta es la plama primordial y esta es la piedra crepuscular aquí ven 20.000 capras es lo que te van a pedir y aquí esta es la que te piden las 100 fragmentos de aquí vamos a bajar y aquí nos va a indicar la estatus del fénix vamos a venir a esta parte de la isla del amanecer que nos va a ser agregados en la nueva zona y vamos a tener al fénix liberado tú nomás vas a llegar te lo indica hablas con él y te va a preguntar cuál de las tres maneras quieres hacer el intercambio la primera son dos blackstar la segunda ya la mencionamos blackstar con plama primordial y la tercera va a ser la otra que hablamos de la dandelion con la piedra crepuscular de ahí vamos a tener lo que van a hacer esta arma va a ser la primera en la historia del juego en tener 10 niveles de refuerzo vamos a tener nivel 1 2 3 4 5 hasta el 10 de hecho aquí nuestro amigo Kovacha juega el black de celular y él me estaba comentando que en el de celular lo manejan así entonces tal vez quieran agregar pequeñas cosas de allá aquí ¿no es así Kovacha? lo más probable como se habló en la antigua conferencia con lo que es el mundo de atrás o el pasado que está en black de móvil los que juegan están en zona de los share camps para entrar eso va a ser realmente complicado porque las zonas son muy difíciles allá requieren mucho apé más que nada no es para cualquiera no es para un iniciante no ni un medio ya lo más probable es que esto ya sea más contenido más fuerte al inicio es que yo creo que por eso nos están brindando ya más más cosas aunque lamentablemente para los jugadores que llevamos años en esto pues si nos duele un poquito que regalen cosas a mí si me dolió que regalarme una blackstar pero en parte es bueno porque nos adelanta mi camino mucho para poder tener la soberanía porque yo te apuesto que más del 40% 30% no tienen una blackstar en pena más que las que les regalaron es que ya estamos hablando de una blackstar en pena si y es que mucha gente con la pena ronda venderla exactamente cuando regalaron la blackstar en pena muchos la vendieron y no saben que van a necesitarla porque son dos soberanas la soberana principal y la soberana weakness y lo más probable es que la gente ya no los quiera vender o suban demasiado el precio o vuelvan a estar su precio inicial si se van a inflar se van a inflar y pues nuestro amigo dragon no si le va a doler le va a doler pero bueno aquí tenemos como están los ítems la piedra esta del principio y la decisión primordial ok como vamos a ver esta es para esta se va a utilizar para esta si se va a usar para subir el nivel el arma no ajá a lo que mi decisión primordial va a ser para la piedra negra del principio ahora las vamos a poder vender o comprar mira se van a poder vender el market inicialmente por 150 millones o 100 millones pero recuerden que eso puede fluctuar el valor y yo creo que van a subir mucho al comienzo y no creo que nadie les venda los primeros días y no creo que sean días es un ítem semanal o las misiones semanales yo creo que esto va a estar cabrón cabrón miren aquí nos está pidiendo un cristal primordial que debe ser este para hacer esta dos cristales negros apilados son los sharks los cristales oscuritos que te dan en cateriano y diez piedras de capras ya vieron que significa esto que vamos a ocupar más capras o sea tenemos un amigo aquí llamado socaru que participa con nosotros ahorita no se encuentra él pero ese cabrón creo que tiene 200 mil capras 150 mil capras ¿no crees que podras? si posiblemente él las tenga guardadas no las vende él las guarda si nada y si las vendiera creo que cuando se suman los precios se va a volver rico el deterioratorio bueno aquí van a estar miren este es el ítem ya utilizado para terminar y este es para crear de aquí nos vamos a ver cómo se va a manejar el daño esta es la principal el daño extra contra monstruos la presión las crones que te va a pedir al comienzo los apris no nos pide nada 320 crones 560 780 y así sucesivamente hasta para tirarla a más 10 van a ser 320 crones va a estar lo bueno porque la probabilidad de que estuve a más 10 realmente es muy baja mira no te preocupes falla 330 veces y ya te la suben gratis hey me acuerdo que un tipo falló más yo tuve que llegar al limit de break para subirla a más 9 qué mala suerte tuvo aquí tenemos la de despertar este es para despertar ahora sí para que vean son dos soberanas principales y puedes tener las dos muchos piensan que solo vas a poder tener una no vas a poder tener las dos las dos las vas a poder mejorar y les vas a poder meter el montón de bufos de ap apura si daño y todo eso aquí va a tener igual su daño el daño contra monstruos apura si capas y agris ahora muchos se van a preguntar es que que me conviene más principal o wikinets las dos te dan la misma cantidad de ap aumentada las dos te dan lo mismo inclusive en el daño extra contra monstruos te dan lo mismo 48 58 25 35 o sea 10 10 aquí te van a dar 16 16 de ap entonces en esto no tiene no cambia a decir verdad lo que es aquí es irse a lo que ustedes juegan juegan a wikinets háganse a wikinets juegan principal váyanse con la principal ahora si juegan a dos ahora si tienen para las dos pues chido porque recuerden que el ap se comparte y los efectos de los cristales se van a compartir con acumulativos aquí tenemos la probabilidad que van a tener para subir las monarcas cualquiera de las dos la principal o la wikinets va a tener el punto el 8.50 para subir la PRI con 60 fallos ah no miren perdón esta es 8.5 si le metemos 60 fallos va a subir con una probabilidad del 59.8 eso quiere decir que a PRI nos va a subir bien fácil de hecho si pueden ver subir la PRI con 150 fallos tienes una probabilidad de 7.5 pero yo creo que subir la PRI y estirar con unos 200 fallos el problema y lo bonito se nos viene aquí si ustedes ven como se está pidiendo que para 8 a 9 con 300 fallos tienes una probabilidad del 1.5 o de 9 a 10 una probabilidad del 0.7 y queda aclarar que creo que los martillos no van a servir para la soberana eso ya queda esticulado los martillos no van a servir para la soberana si eso ya lo viene explicado desde la de la hay de gol aquí miren tenemos lo que son en base en más 5 en más 8 en más 10 ahora creo que tenemos un beneficio si ustedes tienen su arma soberana y la tienen en cierto nivel se va a ver así miren de hecho miren aquí tuvieron que hablar de ser habló con Kovacha para tomar una captura su TAMER aquí tenemos la TAMER de Kovacha así es invítame todo el mozo muy bien aquí lo vamos a tener la soberana en base así se va a ver la soberana a más 5 y la soberana a más 8 ¿ya vieron? aquí se va a ver de 1 a T de 0 a T este es de pen a más 7 y de más 8 a más 10 se va a ver así yo creo que va a valer la pena subirla a más 8 y va a ser algo bueno para presumirlos ahora para nuestras amigas Shais miren aquí tenemos se ha descubierto un cristal embudido esto es para nuestras Shais que tienen como se llama esta coca la hojita el talento el talento el talento pues sabemos que las Shais no tienen blackstar tuvieron que implementar un nuevo ítem que les diera el bono de daño contra monstruos que era la blackstar pero ¿qué pasa aquí? para poder hacer un talento primordial vas a necesitar una llama primordial 20 fragmentos mágicos y 50 Shards la verdad es muy sencillo si ustedes lo ven es demasiado sencillo porque solo te está pidiendo una llama primordial no te está pidiendo más cosas sin embargo el único defecto es que te va a dar más 10 de AP no te va a dar el AP extra normal no te va a dar la cura si no solo te va a dar más 10 de AP contra monstruos ¿ya vieron? eso es lo único malo que va a tener la Shais de ahí tenemos pedras de reforja que van a ser estas todo el poder en más 3 precisión daño crítico área reducción de daño cantidad de recuperación de Black Spirit la evasión y no hay resistencias máxima vida probabilidad de golpe crítico ataque por la espalda o ataque por abajo recuerden que estos solamente van a poder tener un cristal a la vez o sea pueden tener creo que 4 o 5 pero solo uno de cada uno no vamos a poder tener 5 de herida todos de herida porque no mames imagínense tendríamos que 2000 de herida no 1000 de herida extra o tendríamos 15 de herida extra y si tienes que el fuego no quiere que estén tan rojos como pueden ver se va a hacer un ítem de reforja y así es como va a quedar una soberana más 8 con sus daños extras todo este es de aguíquines va a tener va a tener los 33 más 10 sus 3 de crítica y estas son las habilidades extras que va a tener 5% 3 de afé 200 de vida 1% de nugget y 5 de este ignorar resistencias estas dos son de ignorar resistencias de ahí tenemos los nuevos ítems ¿qué opinas Kovachia Koga de los nuevos ítems? tenemos un nuevo collar para las para los como se dirían para las no de igual sería bastante efectivo si es que no te guanchotea realmente vamos a ver imagínate vas a tener apen 35 de apen el collar estamos hablando que es un collar tumblr apen así es y te va a curar la vida al 100% si dijéramos que eres un berserker como Koga que llega corriendo valiendo de madre la vida y se mete y tira todo y antes de morir paz tira este y se llena toda la vida o sea tenemos vamos a tener muchas bestialidades abusando de esto porque por ejemplo aquí tenemos este es el culgante de ahí viene el cinturón miren bueno recuerda que eso también depende que hay que cambio le apliquen a lo que es el pvp porque no creo que te vayas a dejar que te que los accesorios hagan todo el efecto pues aquí te dice que pues es que aquí el programa es saber cuánto tiempo te da el porque por ejemplo acá el cinturón te da 100% de furia entonces imagínate si entras y tiras el 100% y ya lo traigas cargado y antes de morir tiras un fondo de recuperar el 100% de vitalidad y luego tiras otra vez el 100% de este de la furia de black spirit estamos hablando que tirarías una furia de black spirit dos veces seguidas creo que hay un periodo de cooldown con la furia de black spirit cuando son habilidades del 100% su cooldown es básico el que tiene cooldown de 20 minutos es el 200% miren este va a ser el cinturón 5 20 no nos dice aquí de cuantos del cooldown y bueno de aquí creo que terminamos esto con la nueva mansión yo quiero ver como vamos a tener estas bonitas decoraciones vamos a hacer algo mejor si llegamos a los 100 likes vamos a hacer un sorteo para la mansión más bonita a lo mejor un valve pack algo sencillo vamos empezando bueno esto es todo lo que tenemos de la soberana salió en Corea hace un mes como repito no nos llevó a nosotros por cubernos de loslaje pero ya lo vamos a tener la siguiente semana el 12 ¿no, Covacha? ¿Oga? 12 de septiembre así es el 12 de septiembre ya va a iniciar con la soberana de nosotros si nada es que pasa algo es que esperemos que no esperemos que no que no nos pase nada de hecho este es el 1 de AP ya se agregó más porque antes teníamos un 1 de 332 a 336 tú si tenías más de esto ya no avanzaba esto ahorita ya puedes llegar hasta los 499 y te va a dar esto pero es acumulativo no piensan que les va a dar 245 por esto 242 aparte no me van a dar por ejemplo aquí son 3 más de AP entre este punto y este punto solo te van a dar un bono de 3 de AP la verdad pues ya en los últimos niveles no se siente yo ando entre los 315 y miren 315 316 solo son 3 luego solamente son 2 aquí 3 aquí 3 y pues así las tenemos y la verdad pues no no se siente sinceramente aquí ya dependemos más de otras cosas pero bueno eso es todo lo que tenemos aquí de la soberana pasemos a las actualizaciones del día 5 de septiembre vamos a ver porque ya se nos acaba el tiempo esto va a ser algo rápido tenemos la colaboración con Berserk que es lo que vamos a tener que es Berserk sinceramente yo nunca había visto el anime me han hablado de él de hecho creo que me enteré por ahí por lenguas ajenas que se murió el autor y la obra quedó parada pero muchos dicen que está muy buena no sé si ustedes han visto Kovach Kovach no no he visto Berserk pero si conozco su si la conozco igual también yo solamente la conozco en colaboración vamos a tener al caballero calavera y a los peratos todos son jefes que salen por favor no puedes convocar al monstruo de vento en party o platón durante el evento del juez yo quiero creer que es el que va a ser por quiz va a ser el school night aquí está colaboración límite acá está va a ser un nuevo voz vamos a tener de recompensas sí vamos a tener de recompensas un corazón de ver este no se va a recargar ni nada o sea se acaban los tiros y ya la piedra termina valiendo pero para los que les guste la imagen van a poderla conseguir comprando una de las skins de del del juego del juego de ver o sea compran una de las temáticas de ver y les va a venir para poder transmutar su corazón de bell y tenga esa apariencia pero no va a cambiar ah se va a creer que también si la tienen evolucionado el corazón de bell van a poder cambiar de apariencia no hay problema nos van a regalar un nuevo título vamos a tener un nuevo código aquí apuntan por favor código nuevo va a ser para el 19 de septiembre así que no lo activen todavía porque no va a ser bien ok tenemos nuevo jefe mundial en la es que este mundial que va a aparecer en jex santari covacha cova vamos a tener que ir a matarlo y esto va su recompensa chicos que opinan va estar bueno bueno típico de un jefe realmente nomás lo interesante va a ser la piedra pasamos a lo siguiente tenemos la tienda de piernas muy bien pues miren ignoren aquí el valor del icon porque aquí estamos revisando de sea de oceanía y aquí lo tenemos antes que en n a entonces el valor referencia es distinto pero la misma es promoción así que promoción que veas aquí promoción que nos va a llegar al siguiente aquí les estoy mostrando lo que son las skins esta va a ser la skin que van a meter para los hombres para mujeres si eres un guerrero con agua tiene la espada de la espada como se llama bots dragon slayer solamente para el warrior pero la esquina va a poder tener cualquiera un verser que es igual la mujer va a poder tener esta que se va a llamar lo que se dice la griffin pues sinceramente a mi parecer esta bonita pero no es como que alguien a mi llamativo yo creo que la usaría en la nueva y tenemos a jerky no se se acuerden de nuestro amigo jerky y sacaron con este compañero esperemos que esté bien saludo a jerky se encuentran en salvador para la jaise que declarado todos jaise y vamos a tener una nueva hada para los que una nueva apariencia de apariencia exactamente aquí está miren cuando ustedes compren les va a venir el vigen it box que significa esto este ítem ustedes lo van a poder este trabajar y van a poder transformar su corazón de bel o evolucionado en el mismo darle la apariencia entonces este es por si se enamoran o les dicen no manches me gustó la apariencia y que tenemos acá paquetes paquetes esto miren vamos a tener esta promoción de la enigmática caja de chacatu todavía no sabemos que se va a dar va a costar 100 millones cada una y vas a poder comprar 100 por semana se recetea cada lunes 100 por familia 100 por familia no por semana bueno son 100 por familia y se recetea cada lunes cada semana eso está cada lunes si compras de golpe el paquete de 10 más 1 te cuesta un billón son 10 que significa que vas a comprar las mismas 100 pero te van a regalar un total de 10 una más vas a terminar 100 o 10 compras acá en vez de comprarlas más así que yo les recomiendo compras por billón bueno para los nuevos va a estar bueno conseguir el billón pero ya la gente que tiene estamos hablando que son 10 por familia y al final son 10 millones 10 10 horas de una basura porque sabemos que no es de eso no regala nada bueno salvo a la covacha quiero decirles que nuestro buen amigo covacha este covacha está hermoso eso fue pura fuerte vamos a tener el evento de aniversario por crossplay del 5 al 12 500 de experiencia de combate y 50 de europeos life skill y skill del 2 al 19 vamos a tener 700 de combate 300 de skill 70 de life 70% de dropeo y del 19 al 26 mil de combate 300 de skill siguiente en life y 100% de dropeo por 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 hay hay algo que tal vez no les comenté y nosotros no están comentados pero por lo que me comentaron vamos a tener copiado de equipo por una marmi la siguiente semana por lo que la soberana también una extracción de cáparas al 100% totalmente gratis entonces pues vayan vayan preparándose porque si quieren copiar equipos quieren probar con la soberana y todo que no nunca avienten a copiar el equipo como hice yo lo van a tener totalmente no gratis pero si por 10 mil euros ¿verdad? y pues todos sabemos que en septiembre es un mes conmemorativo especial para los hombres los Black Desert se unen a apoyarlos aquí a nuestros compañeros cubacas a toda y a toda la comunidad masculina dándoles descuentos en sus paquetes en sus paquetes sin duda así que ya saben compañeros aprovechen en este mes conmemorativo y no pierdan su tiempo más que su vuelvo Black Desert pues creo que es todo por hoy no sé si Kogan que casi no quiera agregar algo más un corocha por favor le despedimos prepárense para lo bueno porque vienen más cosas complicadas y cosas más difíciles que al final de cuentas es lo que hace más llamativo este juego cuando vas a pelear contra muchos o contra otros personajes nada mejor que ganar aunque a veces te pueden matar pero pues ya esto es el proceso si al menos es lo bueno que sigan metiendo nuevo contenido que no lo dejen morir como a cierto juego que ya hasta el 6 de septiembre lo van a cerrar o sea acaba de salir y ya lo cerraron imagínate que más después ¿de cuál juego te hablas? del juego que es el nombre de Sony el juego exclusivo de Sony que iba a ser una novedad pero pues hasta ahí quedó sí 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 no pues tendré que buscar informarme pero pues sí recordemos lo que nos dijeran nuestros buenos amigos de Black Desert va a haber Black Desert para 10 años Koba Kovace y yo llevamos aquí desde prácticamente entramos a los 9 o 10 meses no al año cabrio porque no nos tocó el primer regalo anual el primer aniversario no nos tocó pero ya a partir de ahí ya nos tocó lo que era este Star Core Black Desert hemos crecido desde desde que para nosotros no había camasilla cuando Koba y yo entramos no había camasilla lo mejor que lo que aspirabas a ir era matar en asma bueno tenemos unas historias muy graciosas que tal vez más adelante contaremos por el momento nos vamos despidiendo y les agradecemos mi preferencia y disculpen por extendernos dale chicos despídense adiós a todos si nos vemos dale buenas noches buenas noches Gracias por ver el video